Hola, estamos en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Abril Gordienco. Ella es abogada, activista ciudadana, pero tal vez una de las voces más referentes en generación de opinión y para mí una de las personas más brillantes con las que he coincidido. Gracias por estar con nosotros, doña Abril. Muchísimas gracias, Marlon, a usted y al Canal 15 por darme este espacio. Me gustaría que pongamos en contexto la conversación que vamos a tener hoy en torno a las elecciones de los diputados, uno de los primeros poderes de la República y más referentes. Pongamos como el estado de la cuestión de lo que tenemos. Bueno, pues yo he estado trabajando con una iniciativa ciudadana que se llama Poder Ciudadano ya, cuestionando un poco si el sistema electoral que tenemos actualmente, si estará ya obsoleto, si responde a las demandas, a las necesidades, a las inquietudes de los ciudadanos y también si responde a las necesidades de gobernanza y de gobernabilidad que tiene el país, ¿verdad? Si quienes practican, ejercen el poder desde el Congreso, tienen las mejores herramientas y si el sistema por el cual llegan les permite ejercer su trabajo efectivamente. Y lo que hemos visto, y no solo nosotros, y en realidad fueron las encuestas las que nos dieron todas las pistas de que algo no estaba funcionando bien, ¿verdad? El Congreso costarricense y los partidos políticos son lamentablemente las dos instituciones públicas siempre peor calificadas. Quiero hacer aquí la aclaración de que eso no ocurre solo en Costa Rica, este es un fenómeno mundial. Pero no por eso debemos consolarnos, ¿verdad? Eso no debe permitirnos bajar la barra y decir, ah, bueno, mal de muchos, consuelo tontos, ¿no? Ahora, en esas realidades, ¿cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? Tal vez los tres más importantes, doña Abril. Bueno, yo diría que el mayor desafío es el de representatividad o representación política. Los costarricenses no conocemos a quienes llegan a la Asamblea Legislativa. Nuestro sistema de elección no permite, desde listas cerradas, no permite durante el proceso electoral que conozcamos bien a esos candidatos y candidatas a quienes se postulan. Y luego también en el ejercicio del poder, al pasar a ser diputados nacionales, no tienen electorados específicos a los cuales ellos se deban. Además de eso, tenemos un sistema de partidos muy debilitado que no está ejerciendo filtros efectivos sobre la calidad de las personas que están llenando esas listas que luego llegan a la Asamblea. Y en tercer lugar, diría yo, no tenemos sistemas de rendición de cuentas efectivos. Entonces, al final tenemos un poder legislativo muy desconectado de la ciudadanía. Muchas de las cosas que se están discutiendo en la Asamblea no son las que la ciudadanía quiere que se discutan. Y muchas de las cosas que la ciudadanía está demandando no llegan a conocimiento o no son prioritarias para quienes están en el Congreso. Me llama mucho la atención el primer desafío que usted nos pone. Porque el primer desafío es casualmente de una persona que llega y que no tiene un grupo que le identifique. Eso tiene íntima relación con el último desafío que usted menciona, que tiene que ver con cómo le rindo cuentas a esas personas que al final me llevaron. ¿Cómo y a quién? Yo noto esfuerzos de parte de algunos diputados actualmente, desde la transparencia, decir qué hacen. Pero obviamente no lleva un proceso mancomunado de control y que esto se interprete como un mecanismo de control ciudadano muy valioso. Dígame un poquito entonces cómo una reforma como la que ustedes estarían planteando tendría una razón de ser. Bueno, eso es a lo que le he dedicado de mi parte y el grupo al que pertenezco varios años y pues claramente tengo una gran identificación con el tema. Yo creo que tenemos como mínimo que tener esta conversación, ¿verdad? Desde hace 30 años varias personas empezó con esto, si no me equivoco, habrá sido el primero que lo planteó seriamente don Miguel Ángel Rodríguez en los años a finales de los 80. Él era diputado y planteó un cambio al sistema de elección. Él se asesoró muy bien, trajo expertos de Harvard y propuso algo semejante a lo que 30 años después Poder Ciudadano, o digamos, Poder Ciudadano vino a proponer algo semejante a lo que él había propuesto hace 30 años. Luego vino a la comisión de los notables de doña Laura Chinchilla que lamentablemente después de que hicieron un gran trabajo de reflexión y dejaron plasmadas varias recomendaciones, nada de eso se concretó en proyectos de ley y mucho menos en leyes, ¿verdad? Pero el tema se viene hablando porque hay descontento, porque cada vez, y esto lo mide el latinobarómetro y otros índices internacionales de democracia, cada vez el costarricense se siente menos apegado al sistema democrático, cada vez se siente más desilusionado y siente que la democracia no le está resolviendo sus necesidades personales. Y eso tiene, según desde nuestro punto de vista, tiene mucho que ver con la forma como los elegimos. Porque precisamente es como, uno de mis compañeros del grupo lo dice una metáfora que me encanta, es como si los partidos políticos alistaran buses con los vidrios polarizados, que la gente no puede ver qué va adentro, meten a sus candidatos y mandan el bus a la asamblea, ¿verdad? Y allá se bajan la cantidad que resultó electa. Entonces, verdaderamente, el proceso de campaña electoral está en Costa Rica, muy centrado en el presidente de la República, que se lleva por arrastre determinada cantidad de diputados. Entonces, vemos cosas como que no solo no conocemos a los que llegan, sino que además, en un sistema como el actual, tan fragmentado, donde tenemos una gran cantidad de fracciones políticas diferentes, donde tenemos un poder ejecutivo con una fracción política sumamente pequeña, además, la más pequeña, si no me equivoco, de la historia de un oficialismo, todo eso son señales de que el sistema necesita ser revisado, necesitamos, es así como abrirlo, ponerlo al sol y hablemos de todo sin sedgos, sin prejuicios y sin temor. ¿Sabes qué es lo más grave? De toda la revisión que hice para esta conversación, que incluye encuestas, hay un desazón de la gente, y esa ciudadanía lo que dice es que la democracia le está fallando. Me queda un minuto. ¿Qué opinas? Ah, sí, definición. Eso dice, la democracia nos está fallando. Eso es grave, doña Abre. Así es, por supuesto. Y bueno, hoy, en estos días salió una encuesta del CIEP que confirma eso. Así es. Que aunque todavía, digamos, el grueso de la población, todavía tenemos vocación democrática, ya no es tan firme, ya no es tan sólida. Se nos está erosionando el tejido social y eso también atenta contra la capacidad de la democracia de resolver nuestros problemas y de mantener sobre todo nuestra lealtad. Así es, así es. Estamos con doña Abril Gordien, con una voz autorizada para hablar de temas ciudadanos y sobre todo creo que pone de manifiesto algo muy importante, aquella reflexión que traía hace más de 30 años don Miguel Ángel Rodríguez, la traía una iniciativa ciudadana que se preocupa por llevar una reforma para la elección de los diputados. Y creo que la metáfora del amigo doña Abril merece la pena y es que en ocasiones elegimos a personas que van casualmente en autobús polarizado como si fuera una limusina y cuando llegan a su destino, nunca, nunca van a ser contestatarios a quienes le eligen. Estamos en 360 con la carga de doña Abril hablando de procesos electorales. Siga con nosotros, por favor. Ya casi regresamos. Hola, venimos acá a 360 en Canal 15 Universidad de Costa Rica. Estoy hablando con Abril Gordien sobre procesos electorales y casualmente en la Asamblea Legislativa. Bueno, doña Abril hay algo que es fundamental en estos tiempos y es que el sistema es deficitario. Yo lanzo un hashtag que puede ser más preocupante que es casi llamarle colapso. Mucha gente en encuestas habla de crisis y como decíamos en el bloque anterior, la democracia nos está fallando. ¿Cómo podría usted etiquetar ese sistema deficitario para que le hablemos a la ciudadanía ahora casualmente de esto que para usted es fundamental, que desde el poder ciudadano de algún modo se hace? Obsolescencia tal vez o falta de representación y falta de capacidades. Hay que tener clarísimo, a nosotros los costarricenses nos confunde un poco el tener un sistema presidencialista porque entonces enfilamos todas las esperanzas en aquel o aquella persona que es electa presidente y esperamos que resuelva todo. Y la verdad es que tenemos un presidencialismo muy debilitado, lleno de controles, de frenos por todas partes. Y además, no olvidemos que prácticamente todo aquello fundamental para el desarrollo del país pasa por la Asamblea Legislativa. Entonces, el poder legislativo es fundamental. De hecho, instituciones como la Contraloría, que le puede poner un freno total a una decisión del Ejecutivo, viene, digamos, es auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entonces, además hay otra serie de decisiones fundamentales que surgen de la Asamblea, el nombramiento de la Contraloría, de la Defensoría, de la Procuraduría, de los magistrados, ¿verdad? O sea, que es el otro pilar, quizás todavía más importante, que es el poder judicial. Su élite, su cúpula, nace, ¿verdad?, de nombramiento de la Asamblea. Entonces, es realmente el primer poder, por algo es el primer poder, ¿verdad? Y de nuevo, esa desconexión con la ciudadanía no funciona. O se está agravando, digamos, está erosionando todavía más esa confianza que tenemos en la democracia y está erosionando, sumado de nuevo a la fragmentación política, a otro gran defecto que tiene nuestro sistema electoral y es que está prohibida la reelección inmediata. Entonces, cada cuatro años nosotros votamos a los que están y juega de nuevo, ¿verdad? Y algunos que podrían quedarse, efectivamente. Por supuesto, yo no digo que se tienen que quedar todos, pero estamos, vamos a ver, cualquier empresa, a sus mejores funcionarios, a sus mejores empleados, a sus mejores ejecutivos, los quiere mantener. Nosotros los votamos a todos. Y los mandamos a que vean a ver durante cuatro años qué hacen, a ver si quieren volver, muchos no regresan. Hay algunos que han repetido como... Hay algunos que han repetido, hay varios. Y en general, en general se nota la madurez en su segundo mandato, en su segundo ejercicio en el Congreso como diputados, ¿verdad? Se nota porque han adquirido experiencia, conocimiento y madurez. En los países, digamos, con un sistema parlamentario existe, por ejemplo, de lo que se llama el gabinete en la sombra, que son diputados que se van especializando en distintos temas. Lo más importante, seguridad, educación, economía, finanzas, medio ambiente, que tiene la capacidad de hablarle de tú a tú al ministro de turno de cualquiera de esas ramas. Pero nosotros no estamos permitiendo que nuestra clase política del Congreso desarrolle no solo experiencia, sino tampoco expertise. Es fantástica su explicación. Ese conocimiento lo estamos desperdiciando. Cada cuatro años los estamos mandando de vuelta a la calle. ¿A quiénes es a los que no les conviene que esto cambie, doña Abril? ¿Y por qué lo sostienen tanto? Viera que yo no sé. Por ejemplo, una académica a quien respeto mucho me dio una razón que para mí es inconcebible. Me dijo, ¿cómo vamos a promover la reelección inmediata de los diputados cuando cada cuatro años llega un presidente nuevo, neófito, sin experiencia? Entonces, lo vamos a tirar al ruedo a tener que jugar contra jugadores más experimentados en el Congreso, por favor. Entonces, ¿condenemos el Congreso también a no funcionar y a no tener gente experimentada y capaz solo para no tener ese desbalance? ¿O tendremos otras maneras de ayudarle al presidente para que no haya ese desbalance? O sea, yo lo que creo es que necesitamos una clase política madura, experimentada, con cierto conocimiento, con dominio incluso del arte de la política. La política es un arte que hay que desarrollar. Estamos preparados también. Es que parece que hay una falta de alfabetización en procesos ciudadanos. Bueno, vamos a ver. Los sistemas electorales per se como tema es muy técnico, ¿verdad? Pero ciertamente también tenemos una cultura ciudadana poco participativa y eso yo sí creo que es importantísimo que lo fomentemos. Que los ciudadanos que estamos tan descontentos y fácilmente expresamos el descontento en las redes sociales cada vez de manera más alta, ¿verdad? Con más fuerza. No nos quedemos solo en expresar el descontento, sino en involucrarnos, en actuar. ¿Verdad? En hacer algo para cambiar todo eso que no nos gusta. Voy a dar el salto. Ustedes han estudiado casos exitosos, pero no solamente de la mano de esos casos exitosos, tal vez los dos más importantes que nosotros tenemos, que es la proporcionalidad que tiene que ver con la lista esta cerrada y los otros que son de representatividad, podríamos decirlo, o mayoritarios. Son sistemas mayoritarios como el de Estados Unidos o como el de Inglaterra, donde la gente pues sí tiene una representación muy directa, un conocimiento muy cercano de quién es su representante. ¿Cómo se lo explicamos en fácil a la ciudadanía? Pues los sistemas mayoritarios es, un país se divide en distritos electorales y los ciudadanos de cada distrito votan por una persona o dos personas, depende si es uninominal o binominal, por una persona que los represente en ese distrito. Y esa persona tiene que estar incluso viniendo cada cierto tiempo a conversar con sus electores. Entonces, hay una conversación permanente, directa, entre el electorado de cada uno de los diputados. Ese es el sistema de la Cámara Baja o de lo que se llama el Congreso en Estados Unidos, luego existe el Senado, que eso es otra cosa. El sistema proporcional como el nuestro, pues la mayoría de la gente lo sabe, pero no cae mal repasarlo, los partidos presentan listas cerradas de candidatos por provincia. Entonces, se supone que a mí me representan los candidatos de San José, porque yo vivo en San José, pero la realidad es que, si usted me dice que yo diga la lista de todos los candidatos por San José, la verdad es que se me vienen a la mente dos o tres, no los conozco a todos. O sea, y en general conozco bastante bien los nombres de los diputados, pero realmente no sé cuáles son de San José y cuáles no. Porque no hay esa práctica, porque el sistema de listas cerradas no favorece eso, no favorece esa cercanía. En Nueva Zelanda, en cambio, adoptaron hace veintipico de años el mismo sistema que fundó Alemania, que se llama Sistema Mixto Proporcional, que combina lo bueno de ambos sistemas, pero tiene el componente esencialmente de la proporcionalidad, que resguarda la posibilidad de que partidos pequeños y diversos y de todo tamaño lleguen a la Asamblea, pero tiene el aporte del sistema mayoritario, digamos la parte de representación o de representatividad, de cercanía, porque lo que hace es combinar una lista cerrada nacional, ya no provincial, sino nacional, con una división en todo el país de circunscripciones o distritos electorales, donde, digamos, quienes vivan en desamparados van a poder escoger a un representante por desamparados. Entonces los partidos tienen que preocuparse de buscar a su mejor gente para ubicar en esos distritos electorales, porque necesitan gente que tenga cierta trayectoria, que conozca muy bien ese distrito electoral, porque solo así va a garantizarse que resulte electo. Y en la lista nacional, pues ponen gente con visión de país, con más especialidad quizás profesional en determinadas áreas, incluso se puede repetir, puede que ese representante por desamparados sea una persona buenísima, un experto en medio ambiente, pues pongámoslo a repetir en distrito electoral y en lista nacional para asegurarnos de que quede electo. Si sale por el distrito, en la lista su nombre se sube, perdón, se quita y sube el que está debajo. Me quedo con esa brillante explicación de cómo funciona un sistema que en este caso podría ser hasta mexto. Estamos con Auril Gordienco hablando sobre los procesos de elección, casualmente en Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros, estamos en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Regresamos, estamos en 360 y casualmente le hacemos honor a don Rodrigo Facio conversando sobre la importancia de los procesos electorales y casualmente en Asamblea con doña Abril Gordienco. Nos preocupa mucho, doña Abril, cómo hace uno efectivo esos procesos de participación y lo decimos en sentido crítico. Hoy por hoy la gente tiende a no involucrarse y nada más cada cuatro años va y vota por un grupo de personas. Sí, ciertamente los derechos políticos y el ejercicio de la democracia por parte de la ciudadanía no culmina con el voto, ¿verdad? Es obviamente una parte muy importante, pero no culmina ahí. Lo que pasa es que tenemos un sistema político y electoral que una vez que votamos como que ya gracias, ¿verdad? Ya no los necesitamos más, aquí seguimos. Y los ciudadanos nos ha faltado involucrarnos más, alzar más nuestra voz, pero tiene mucho que ver con una serie de reformas que habría que hacer. Una de ellas es, por ejemplo, con las facilidades que ofrece la tecnología en muchas partes del mundo, ya los gobiernos y los parlamentos tienen un sistema de comunicación permanente con la ciudadanía donde si, por ejemplo, se recolectan más de determinada cantidad de firmas, el Congreso está obligado a discutir ese tema. Y no estamos hablando de ir a un referendo, sino de algo mucho más simple, que es a través de mi computadora yo firmo, someto este tema a discusión, y si tiene tantos apoyos, el Parlamento estaría obligado a discutirlo. Luego, en cuanto a lo que el sistema electoral podría aportar a eso, un sistema mixto que va a ofrecernos X cantidad de diputados, que todos van a tener un electorado definido, una zona, una comunidad a la que se debe, a la que cuyos intereses representa, pues tiene que estar yendo a hablar con ellos, a recoger sus inquietudes, a contarles lo que está haciendo. Y no solo a través de redes sociales, no es posible que dependamos solo de que un diputado o una diputada tengan una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter y suban lo que están haciendo o suban también comentarios de lo que hicieron el fin de semana. No, tiene que haber canales más eficientes y también canales personales. Los diputados deberían ir más, acercarse a la ciudadanía, pero con un sistema que los convierte automáticamente en diputados nacionales, que solamente algunos partidos les asignan comunidades para que los representen, que incluso puede ocurrir, porque como es arbitrario, puede ocurrir que dos partidos asignen diputados para ir a la misma zona. Entonces hay zonas que tienen diputados que van cada cierto tiempo allá a conversar con la gente, y hay otras zonas que no solo nunca han llevado un diputado, nunca han elegido a un representante a la Asamblea Legislativa, sino que no tienen nadie asignado para revisar sus necesidades. Ahora, yo le he manifestado a usted algo que me preocupa, y es que casualmente en ese proceso electoral existe una persona muy autóctona, muy propia de un lugar y que además lleve todas sus ideologías, todos sus movimientos. Eso no escapa inclusive de que haya movimientos más populistas. Eso podría ocasionar o afectaría inclusive la gobernabilidad en un momento determinado. ¿Cómo limpiar ese ecosistema antes de que llegue a Puerta Segura? Es que yo creo que la clave está de nuevo en los partidos políticos. Primero, la propuesta de Poder Ciudadano ya parte de que esos diputados por distritos electorales tienen que pertenecer a un partido nacional. Ya de por sí. Para que eso de alguna manera no erosione, no dinamite un sistema partidario ya debilitado. Porque lo vemos actualmente, doña Abril, van compartidos y se salen, ¿verdad? Ese es otro problema y es que tenemos como todos los males juntos. Los partidos actualmente están tan débiles que permiten que sus listas sean ocupadas por personas que muchos de esos partidos ni siquiera saben si tienen verdadera congruencia ideológica con lo que el partido pregona, ¿verdad? Así es. O si tienen una adhesión genuina al plan de gobierno y a la visión que ese partido quiere ofrecer y quiere llevar a la Asamblea Legislativa. Entonces, el problema empieza desde la selección a lo interno de los partidos de esos candidatos. Y luego tenemos que al llegar a la Asamblea, como pasan a ser nacionales, ya, y no hay ninguna norma que impida, sancione o obstaculice como mínimo el transfugismo, de ahí es muy fácil, de pronto, ya yo estoy aquí, ya esta curula es mía, me voy del partido y me independizo. Lo pone como algo muy esbelto, muy lleno de estética y completo. Ahora, la realidad es que estamos enfrentando una realidad donde hasta de manera muy negativa se les llama a un grupo de personas que llegan a gobernar y que les llaman los pegabanderas. Entonces, vea cómo creo que es importante destacarle a la ciudadanía, que hoy 360, que no solamente un trabajo en ese proceso de elección, sino un trabajo muy integral de los partidos políticos. ¿Estarán los partidos políticos dispuestos a eso? Y también, ¿cómo podríamos blindar todos estos procesos electorales de la intromisión empresarial, que eso tiene que ver con el financiamiento, el narcotráfico y otros vicios? Y de otros grupos, ¿verdad? Porque no son esos únicos dos grupos. Así es. Costa Rica ha venido postergando una reforma al sistema de financiamiento de las campañas políticas. Y ustedes lo proponen casualmente en disminución. Como algo que debe complementarse y esperamos en algún momento tener la capacidad, el tiempo, las energías, para entrarle también a ese tema. Definitivamente tenemos un sistema de financiamiento que es perverso, porque obliga a los partidos a buscar de dónde sacar plata, mientras en alguna encuesta logran subir un poquitillo para que los bancos les presten o para que el Estado les vaya después financiando por reembolso. Eso es perverso, porque, dígame, ¿cuál partido de algún tamaño no ha tenido algún problema ya penal? Tenemos hasta tesoreros de partidos que han estado o que están en la cárcel. Porque de alguna manera el sistema, yo no digo que esté justificado, pero de alguna manera el sistema los empuja a buscar formas de financiamiento oscuras, ¿verdad? O sea, hacer triquiñuelas de todo tipo que después le crean un gran problema al tribunal y que erosionan de nuevo la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos. Un cambio en la deuda política, entonces, doña. Un cambio en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que revisar. Si usted me decía, ¿estarán dispuestos a hacer los cambios? Es que si no, van a desaparecer. Muchos de los partidos que ahora están en la Asamblea Legislativa, si no comienzan a profesionalizarse, si no comienzan a preparar a su gente, a sus militantes, a sus cuadros, a sus aspirantes, dándoles congruencia con la ideología que el partido representa, dándoles incluso conocimientos básicos de cívica y de muchas otras materias. Qué pena, es que se nota. Esos partidos, muchos de los que están hoy, o algunos de los que están hoy, no solo representados en la Asamblea, sino por ahí todavía vivos, pueden desaparecer. Pero lo grave sería que llegue aquí un populista, un candidato populista que ofrezca, que se aproveche de ese mar de desorden y de incapacidad de lo que en inglés llaman delivery, ¿verdad? De producir aquello que la ciudadanía está esperando, todas esas soluciones. Puede llegar un populista y entronizarse en el poder y ahí sí nuestra democracia estaría en serios problemas y nos pasamos creyendo que estamos vacunados contra eso y yo no estoy tan segura. Doña Abril, tenemos campañas a veces muy vacías, pero también de mucho despilfarro. Sí, sí. De hecho, a veces hasta sobran, de los fondos que se les asignan de parte del Estado sobran. ¿Por qué? Porque el financiamiento privado no tiene límites, que eso es muy serio también. El financiamiento privado en Costa Rica no tiene límites, por eso tenemos que escoger muy bien cuál sistema proponemos. Por ahí anda una propuesta de promover el voto preferente. Imagínense la cantidad de plata que puede entrar a los partidos políticos si comienza a haber pequeños caciques que están peleando por tratar de lograr la preferencia del público dentro de su mismo partido versus, además, las otras fracciones políticas. Hasta eso es importante, a la hora de escoger un sistema electoral, qué riesgos puede traer el control del origen de los fondos, el seguirle la pista, el cómo se distribuye, si va a fortalecer o va a debilitar el sistema de partidos políticos. Y yo sé que la gente siente que los partidos son los malos de la película, porque claro, nos han decepcionado, nos han fallado, han cometido, los que han estado en gobierno han cometido errores graves, pero los partidos son el vehículo natural de la democracia. Y tenemos más bien que preocuparnos por fortalecerlos. Obviamente la labor empieza por ellos mismos, ¿verdad? Yo creo que Doña Abril hoy nos ha llenado de frases célebres el programa de 360. De verdad, gracias por estar con nosotros. Y voy a repetir algo desde la literatura que Doña Abril decía, pero en la política. Max Jiménez decía que nunca deberíamos de alimentar un monstruo, que casualmente cuando esté dispuesto a decir sus palabras, casi las incenere de inmediato. Eso parece que está pasando en la política. Y hoy, en 360, lo dijo, claro, claro, Doña Abril Gordianco, abogada y activista ciudadana, que para mí es una voz autorizada y muy complacida que estuviese con nosotros. Quédense con nuestra programación, sigan nuestro Facebook, nuestro Twitter y por supuesto también nuestra página. Acá hacemos Televisión con Sentido. Chaito. 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 Gracias por ver el video.